hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y vamos con un nuevo vídeo en el que tenemos una especie de opinión y de recomendación al menos en el sentido de las cripto nedas en las que yo voy a estar trabajando con mayor intensidad no es que os recomiendo directamente estas monedas pero si es lo que os digo que son las que yo personalmente voy a apostar no van a ser las únicas por las que seguramente he puesto lo que siempre van a ir apareciendo más pero es una especie un poco de recomendación entre comillas ya que cada uno lo que tiene que hacer es estudiar y ver cuáles son las criptomonedas que más le interesan para saber en este caso apostar digamos por los proyectos y por las monedas que crean que mayor rendimiento beneficio le van a poder dar en el futuro también vamos a hablar un poco de la inversión en criptomonedas y una serie de recomendaciones básicas pero que nos vienen bien un poco refrescar o seguramente alguna de ellas a lo mejor no la conocíais y también recomiendo que si queréis dejar alguna recomendación lo podéis hacer para hacer a todos los usuarios un poco más completo de este artículo para tener en cuenta no sé si es una serie de aspectos que van a ayudar en un futuro a no meter la pata o meter la pata con menos frecuencia con las criptomonedas invertir se puede invertir yo siempre desde llena tus bolsillos recomiendo que si no tenéis mucho capital o tres poco capital o el que tenéis lo utilizáis para vuestras necesidades pues en internet tenemos páginas que nos pagan entonces siempre recomiendo como esa opción como una de las opciones principales es más lenta de conseguir ese dinero porque las páginas no suelen pagar grandes cantidades porque no les haría rentable y poco a poco ir capitalizándose para lo utilizar ese dinero esas ganancias para invertir en otras monedas que luego en el futuro si suben de valor incrementen nuestro dinero pero si tenéis algo de dinero que siempre digo si vais a utilizar un dinero para inversiones que sea un dinero que no vayáis a necesitar así que vamos a comenzar con esta serie de guías y con una serie de recomendaciones o trucos más que nada para intentar meterla la menor sea meteros en la menor cantidad de problemas y hacer las cosas mejor y bien la primera hora os la ha adelantado no invertir dinero que no vayáis a necesitar es decir que si tenéis un dinero que os habéis conseguido alguna página o alguna inversión anterior y os queda para poder reinvertir o utilizarlo y digamos que si es a través de un beneficio un dinero que no vais a perder ya que que no vais a necesitar para otras cosas pues es principalmente es al que al dinero que queda prioridad sino pues intentar conseguirlo de otra forma o ahorrar para tener un dinero en el futuro que poder utilizar invertir dinero que no estés dispuesto a perder porque son inversiones y las inversiones no son 100% fiables en muchos sitios muchas personas os hablarán de que bueno esto es un negocio que va que va a ser seguro no nunca hay nada seguro y menos en las criptonedas ese valor tan volátil que tiene no sabemos dónde van a ir y influye en muchísimos factores como diferentes noticias y cosas que pueden hacer que una moneda pierda absolutamente todo su valor o luego incremente se vaya con muchos decimos que se vaya directamente hacia la luna no es un mercado estable y habrá subidas y bajadas constantes que tener muy en cuenta que hay que estar pendiente del mercado y aprovechar cuando las monedas están en valor inferior bajando es oportunidad de compra y cuando están en un valor alto es oportunidad de venta mucha gente que no tiene mucha idea de este mundillo de los mercados de estas inversiones hace absolutamente lo contrario lo que está haciendo es perder dinero porque cuando compra alto está con está pagando un sobreprecio sobre sobre esa moneda está sobre invirtiendo un dinero de más y vende en pérdidas cuando la moneda está en valores inferiores es decir entra en pánico y vende lo que hay que hacer es absolutamente lo contrario si tú apuestas por un proyecto porque una vez porque tengo bajones no significa que ese proyecto vaya a desaparecer o se va esté en caída picada porque hay recuperaciones hay caídas y eso es un unos ciclos que va a haber siempre además del bitcoin existen otras muchas más criptomonedas si estás comenzando estarás empezando a descubrir que la ramificación del bitcoin es enorme hay infinidad de criptomonedas y cada día están haciendo muchas nuevas criptomonedas y lo suyo es siempre informarse sobre los diferentes proyectos y ver qué hace cada una cuál es la innovación que tiene cuál es la funcionabilidad que tiene y ver cuál más cuál de ellas es la que más te interesa para poder invertir tu dinero o parte de tu dinero en ese proyecto son inversiones con cierto riesgo y hay que no hay que entrar en pánico los que explicado justamente antes si nosotros compramos la moneda baja y por miedo la vendemos estamos perdiendo dinero porque si nos esperamos un poco y observamos las gráficas de prácticamente todas las monedas vamos a ver esas picos esas montañas que suben bajan sube baja y hay veces que hay que otras que suben 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 no paran de subir su valor pero siempre tiene alguna pequeña corrupción cuando hay esa pequeña corrupción en vez de vender esa oportunidad de poder comprar porque es una rebaja del precio de esa moneda si tú crees en ese proyecto y crees que va a ser bueno pues sigue apostando a poner aprovecha cuando esa moneda esté perdiendo valor económico digamos cuando esté digamos recuperándose pero esté bajando su valor y aprovechar para comprar más y hacer más fuertes si eres nuevo con las criptomonedas recomiendo hacer inversiones a largo plazo es lo mejor si me refiero a no hacer trading es decir el trading es un poco más a corto plazo el comprar vender y sacar un beneficio rápido pero si no quieres apostar por una moneda coin compras bitcoin y a largo plazo lo tienes guardado en tu monedero y vas poco a poco observando otras sesiones en plan lo tiene de vez en cuando puedes ir observando para ver la evolución pero si lo tienes a largo plazo es decir tenéis a un año dos años tres años cuatro años cinco años y luego eso el bitcoin ya sabéis que bueno cualquier moneda que si sube de valor si tenéis 10 dólares en esa moneda se puede multiplicar en el futuro incluso también se podéis tener pérdidas pero bueno si es una apuesta a largo plazo no preocuparos no obsesionar os compraron betín esa moneda dejará guardada en vuestro monedero y muy de vez en cuando puede ir echando un vistazo pero no obsesionar os con eso no entrar en euforia cuando sube el precio de una moneda estás pagando un sobreprecio y hay correcciones donde puedes entrar exacto es observar mucho los gráficos si no entienden mucho de de las monedas de cómo funcionan de de los gráficos que aparecen simplemente fíjate en los máximos que ha tenido decirlas la altura máxima que han tenido el valor y la altura mínima y si ves que está en bajando que lleva un buen rato bajando la moneda o lleva una bajada bastante importante es el momento en el tenemos que entrar si está al revés está muy alta no comprar ya ha explicado varias veces en este vídeo si veis que está alto es que va a bajar en cualquier momento y lo que vais a hacer es comprar sobre pagar un precio y eso se va a hacer que otros usuarios estén beneficiándose los que están vendiendo son los que están ganando dinero y tú que estás comprando en ese momento vas a estar perdiendo dinero hay que aprender conceptos básicos si eres muy nuevo como monedero wallet dirección de billetera exchange y otros más antes de meterte en este digamos berenjenal lo que tienes que hacer es aprender un poco esos conceptos sencillos de principiantes digamos que te van a ayudar un poco a entender cómo funciona este mundillo y para entender qué pasos hay que seguir porque si hacemos algún paso más por ejemplo como enviar un dinero una dirección que no corresponde ese dinero automáticamente lo perderíamos llevar un control de lo que llevas invertido y de dónde y dónde es decir controlar tu capital en los diferentes lugares donde tengas esa inversión ir controlándola ir observando la y es una forma de un poco de ver cómo va a evolucionar también un poco todo dicen existen también digo que existen otros faucets que océptan de poder ganar dinero gratis sin necesidad de invertir y son páginas que no tenemos que poner nada en nuestros bolsillos y por tareas vamos a conseguir dinero gratis es decir criptomonedas hay muchas faucets de casi todas las bastantes monedas no de todas pero si de una de las más importantes suele haber bastantes faucets así que aprovechar esos negocios y luego utilizar esas ganancias si queréis en invertirlas en un algún proyecto que los consideréis importante y vamos a pasar un poco a las criptomonedas que recomiendo las básicas las principales como bitcoin o éter y un cardano así las principales son tres que me gustan bastante son proyectos buenos pico ya sabemos que es una apuesta no voy a decir es casi segura pero pero es la manera más importante y es la que influye sobre el resto si el bitcoin ya más voy a poner un ejemplo fijaros hagamos aquí algo en market cap aquí tenemos bueno un listado de las criptomonedas más importantes y si podéis fijaros como el bitcoin ha bajado arrastrado prácticamente a todas las monedas acá hay muy pocas que estén en verde casi todos están en rojo están digamos perdiendo valor y lo que hay que hacer es apostar si tienes que apostar una de las apuestas no sé no me gusta decir es seguras pero la mejor apuesta que podemos hacer es por el bitcoin el bitcoin tiene un valor muy alto es muy difícil conseguir una unidad de bitcoin pero como sabéis podemos obtener satoshi podemos comprar satoshi que es la porción de los del bitcoin y poco a poco irá irá subiendo porque el bitcoin digamos hace que el futuro de las el resto de criptomonedas vaya ligado a él eterion es el segundo proyecto más importante así que muy en cuenta también eterion bastante innovador que tiene mayor funcionabilidad que el propio bitcoin y que hay que seguir la pista de mi cardano y como tercera cardano que es una de mis favoritas es un proyecto es una moneda que que es a largo a largo plazo que poco a poco va mejorando va trayendo cosas nuevas y así que hay que una de las apuestas que yo haría casi seguro también es por cardano es decir son lo que yo haría no lo que yo recomiendo al 100% como he hecho siempre estudiar y ver los proyectos y ver qué es lo que más os interesa aquí tenemos otras criptomonedas que también considero interesantes como puede ser ripple dash tron monero litecoin berge iota o estela lumens y luego tengo aquí una sección que son los meme coins conocidos como esas monedas que el único que sirven para bueno para especular y por ejemplo aquí tenemos dogecoin shiba inu saitama inu o akita inu un ejemplo hay bastantes hay muchísimas pero aquí es un ejemplo de esta manera yo por ejemplo estoy apostando por siba inu por saitama y por saitama y tengo un poquito también en akita inu pero bueno es un poco para es un poco tirar una moneda un poco al aire porque son monedas que deberían de crecer y deberían tener mucho mayor crecimiento a nivel de tecnología de funcionabilidad de todo en general para poder pues tener un poco más de opciones son monedas que tienen valores muy 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 bajos son atractivas para conseguir muchísimas unidades de esta moneda y bueno si suena la falta como medios o no con con dogecoin podéis incrementar vuestro valor económico en cifras bastante importantes pero son monedas que en principio pues es más difícil que crezcan de una forma exponencial como pueden ser las más importantes y futuras inversiones por ejemplo solana o polka son dos criptomonedas que sigo bastante de cerca y poco a poco voy adquiriendo para bueno tener este estos proyectos que están en ahí creciendo están mejorando y que yo creo que para mí pues es importante tener estas estas dos criptomonedas hay muchas más y así os vamos volvemos aquí a coin market cap pues bajamos 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 y aquí por ejemplo tenemos una lista de 100 pero como veis tenemos hasta sólo hablan de coin market cap hasta 7 mil 940 criptomonedas así que por por monedas no va a ser estudiar los proyectos que más os gusten investigar y aprender cómo funciona el mercado para no cometer errores de principiante que nos hagan perder dinero de forma rápida por miedo a no entender un poco cómo funciona esto y a pensar de que vamos a perder todo nuestro dinero así que bueno esta guía pequeña guía de consejos para invertir en criptomonedas y monedas que yo considero importantes y espero que os haya servido y ayudado esta información les recuerdo que desde llena tus bolsillos puntocom mi blog tenéis informaciones tutoriales guías nuevas páginas pruebas de pago y una sección llamada aquí arriba negocio para tu país donde puedes pinchar buscas en la página perdón la bandera de tu país méxico por ejemplo pinchas en ella y te accedes a toda la información de los negocios disponibles válidos para registrarte y ganar dinero en tu país sin restricciones y en este caso te tienes el tutorial de cada página pinchando sobre el icono con vídeo incluido y toda esta información te ayuda pues a capitalizarse de una forma más rápida me despido desde aquí no olvidaros suscribiros al canal llena tus bolsillos de la campana para que os notifiquen cuando haya un nuevo contenido y nos vamos viendo desde aquí en llena tus bolsillos adiós